¿Ustedes saben cuando dos viejos locos se sienten aburridos? Dos viejos locos así y no hay dominó para jugar. Pues mira, salimos a esta hora de la mañana porque no hay nadie. No hay nadie que nos diga lo que sea. Y pues, no hay nadie. Y nos vamos así fuera del asilo, nos vamos porque nos sentimos mujeres. Con estas caras de viejos locos, medio maquillados. Y como es el frío punta. Ven acá como le vamos a decir una de las llaves a ella. Porque no hay nadie ahí. Lo que está nevando es el lado. Está nevando, está nevando, está nevando. Vamos al puesto de gasolina, señoras y señores, a comprar un poquito de comida y alimento. Ya que nos da con comer, tú sabes, y antes de ir a la cama hay que saltarnos como unas buenas perras. Ali Daniel me mete por todo esto, estas montañas de hielo porque ya está acostumbrada a estar brincando belgas, montes y árboles. Y tú no. No, yo no. Yo estoy acostumbrada a que, pues, llego al lugar y se me abren las puertas, tú sabes. Para que la dama pase, mira. Pues estamos aquí. Yo me siento bien el biscrespo, puta. Mira, aquí estamos el biscrespo y Noelia. La hija de Yolandita Monge. Pequeña, échate pa' acá.